¿Qué tal revoltosos? ¿Cómo están? ¡Ay hermoso! ¡Sublíne! En esta ocasión, y como ya pudiste darte cuenta por el título del video, veremos los conciertos con el mayor número de asistentes que ha habido en la historia de la música. Así que te recomiendo que te pongas cómodo, que el día de hoy estaremos viendo los 7 conciertos más grandes del mundo. Este colosal concierto, el cual terminó siendo el cierre de una serie de festivales musicales, fue llevado a cabo en el año de 1970, en una pequeña isla al occidente de Inglaterra. Este concierto se tenía planeado como uno de los más grandes de la época, pues aquí participarían grandes de la música como The Doors, The Who, Leonard Cohen y, como no, el super guitarrista Jimi Hendrix, concierto en el cual sería visto por última vez, pues al poco tiempo de haber estado en aquel gran espectáculo, este artista terminaría por fallecer. Se estima que a este gran evento llegaron a ir poco más de 600.000 personas, las cuales tuvieron la fortuna de ver a Jimi Hendrix en su última gran tocada. Por si no lo sabías, en el año de 1983, Steve Gosniak, el confundador de la empresa de la manzanita Apple, organizó uno de los festivales musicales más grandes de esa década, llegando a un total de 670.000 asistentes al evento. En este festival de verano se llegaron a ver artistas de la talla y calibre de U2, David Bowie y Monly Crew, siendo así uno de los eventos más esperados y concurridos de la época. Nada mal para haber sido organizado por una empresa de tecnología, ¿no? Para el año de 1986, en el Parque Central de Nueva York, se llevó a cabo un concierto de música clásica, en el cual terminarían asistiendo poco más de 800.000 personas y cerca de 22.000 oficiales de policía, los cuales estarían a cargo de la preservación del parque y del cuidado de esta exorbitante cantidad de personas. Este concierto sería realizado el 5 de julio de ese mismo año, en conmemoración al centenario de la creación de la Estatua de la Libertad. Y, como era de esperarse, a este gran evento se le terminaría por dar el récord Guinness por la mayor asistencia de personas a un concierto de música clásica, dando así uno de los eventos más enormes jamás antes visto en toda la historia del parque. Ahora y a partir de aquí, los conciertos que se verán a continuación han tenido la increíble asistencia de mínimo un millón de personas, cantidad que, por cierto, sería la gente que terminaría por asistir al festival del Día de la Independencia de los Beach Boys en Estados Unidos. Este superconcierto sería llevado a cabo el 4 de julio del año de 1985, en Filadelfia, en honor al Día de la Independencia Estadounidense. Aunque esto último es algo obvio, ¿no? Pues no hay nada más estadounidense que The Beach Boys. Aunque, eso sí, la cantidad de aficionados que llegaron a asistir fue tal que en los años posteriores se le darían múltiples reconocimientos a esta asombrosa muestra musical. El concierto Monster Rock es recordado como uno de los festivales musicales de rock and roll más grandes de todos, y no es para menos, pues en esta bestia de muestra de rock se llegaron a presentar colosos como ACDC, Metallica y Pantera, logrando así reunir una cifra total de 1.600.000 personas. Aunque, esto último siempre ha estado en debate, pues muchos expertos han asegurado que la cantidad total de asistentes era mucho menor a lo que se había dicho. Sin embargo, la cifra que aquí te muestro es la que más ha sido aceptada tanto por expertos como por fans, pues resulta bastante real que bandas del calibre de Metallica y ACDC hayan podido mover estas cantidades de público. Ahora te mostraré al segundo concierto con más cantidad de asistentes de la historia, el Jean Michael Oxygen, concierto que fue llevado a cabo en la ciudad de Moscú el 6 de septiembre del año de 1997, en honor al 850 aniversario de la fundación de la ciudad de Moscú. La cantidad de personas que llegaron a ir a este colosal evento era tal que muchos aficionados llegaron a estar a kilómetros de distancia del evento en cuestión. Y ya para que te quites de dudas, los asistentes al evento superaron los 3 millones y medio de personas, teniendo una cobertura televisiva que abarcaría los 5 millones de personas, lo cual sería la mitad de la población de la ciudad en ese momento. Ahora dime, pequeño revoltoso, ¿Hubieras asistido a uno de estos conciertos? ¡Házmelo saber en la caja de comentarios! El concierto que estás a punto de ver ostenta el récord mundial por tener a la mayor cantidad de asistentes de la historia. El concierto New Jersey fue llevado a cabo el 31 de diciembre de 1994, en la ciudad de Río de Janeiro, lugar en el cual se presentó la legendaria estrella de rock Rod Stewart. El público total que se logró reunir en este evento logró alcanzar los 4,2 millones de personas, cantidad que por sí sola ya es alucinante, y eso sin contar a todas aquellas personas que llegaron a ver el concierto por vía televisiva. Este increíble concierto supondría una intención después en el mundo de la música, pues nunca antes había llegado a ver tal cantidad de asistentes a un evento de este estilo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, pequeño revoltoso. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y tu pedazo de comentario en la caja de comentarios. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo revoltijo. ¡Adiós! ¡Adiós!